Ceuta, en árabe, se llama Septa. Se dice que este nombre lo asignaron los romanos, ya que en esta región hay siete colinas. Y los romanos, en latín, la llamaban Septem Fratres. La palabra latina Septem derivó a Septa, en árabe, y a su vez a Ceuta, en español. Este artículo analiza, desde un enfoque descriptivo, explicativo y dentro de la investigación no experimental, el contacto que el alumnado de la minoría mayoritaria Tarilla Parlante de la Ciudad Autónoma de Ceuta mantiene con la lengua castellana en horario extraescolar. Dado que la adquisición y el aprendizaje de idiomas puede tener lugar en contextos educativos formales, no formales e informales, nos centramos en las actividades extraescolares que realiza este alumnado en general. Por ello, se plantea un procedimiento que permite registrar el porcentaje de estudiantes de sexto de primaria de cada grupo lingüístico en los centros educativos ceutíes, así como obtener información relativa al contacto que el alumnado ceutí Darillófono mantiene con el español como L2 fuera de la escuela. El tratamiento estadístico empleado muestra que las necesidades comunicativas de la muestra aludida respecto al uso del castellano son escasas, lo cual se convierte en un elemento determinante en el desarrollo de sus competencias comunicativo-lingüísticas en español. De este modo, planteamos propuestas que no solo tienen que ver con la cantidad de horas de uso de español, sino también con la calidad de su didáctica, lo cual pasa por metodologías propias de la adquisición y de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras. ¡Gracias!